Productos terminados. En esta ocasión, función. No solo lo terminé, sino que les tengo mi más sincera opinión acerca de estos productos. Este fue el que más me gustó en cuanto a una bebida para ir al baño. O sea, yo me tomé este té en la noche y al próximo día yo fui tantas veces al baño como ustedes lo imaginan hasta que mis tripas quedaron limpiecitas. Como yo no soy una persona que solamente me gusta probar a mí sola, hice la prueba con dos de mis amigas. Una de ellas con problema crónico para ir al baño, la otra no tanto, pero está en sobrepeso y también le cuesta ir al baño. Miren la opinión de una y miren la opinión de la otra. Y mi opinión es que es sumamente bueno. Yo sí lo recomiendo. O sea, le doy de 10 un 20. Porque de que te limpia, te limpia. Es como un detox que yo lo uso específicamente cuando siento que no voy mucho al baño, que he comido mucho, pues yo uso este. Ahora vamos con el próximo. El floralí. Este lo puse a prueba en diferentes momentos. Primero me lo tomé en ayunas, antes del desayuno. Luego me lo tomé con la comida. Y luego me lo tomé en la cena. Diferentes días para ver cómo era. Y la verdad es que este yo te lo recomiendo para cuando tú vas y te das esta jartura. O sea, por ejemplo, yo, yo, que me voy al bufé cada vez que quiero darme una jartura y como y vengo que llego a la casa que me estoy muriendo muerta. Yo digo, ay, me voy a morir de la jartura que me di. Me tomé un vaso de este con un sobre. Chiqui, chiqui, chiqui. Y en cuestión, mis estrellas, sin hablarle mentira, en cuestión de tres minutos, ya la pesadez que yo tenía en mi estómago, o esa sensación de que me estaba muriendo, se me había desaparecido. Y me ayuda a hacer la digestión así de rápido. Así que si tú tienes problemas con el estreñimiento, te voy a recomendar que uses el Prunex y luego me comentes. Y si tienes problemas para hacer tu digestión, entonces el floralí. Los dos son muy buenos. Recomendado por mí y también por mis amigas que también lo probaron. Y yo les voy a etiquetar a la amiguita que me envió el producto para que lo probara, por si les interesa. Y a ella también le voy a agradecer mucho la oportunidad. Y claro que sí que lo seguiré consumiendo porque me gustaron muchísimo. Son muy buenos los dos y cada uno cumple con su función, que es lo más importante. Así que este producto terminado, sí lo recomiendo.